¡Calmo tóxico! ¡Relájate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Me duele, parce! ¡Sálmate, cálmate! ¡Necesitamos llevarnos al médico! ¡Por favor, déjanos ir, Tatis! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Me tiraron en el niño! ¡Oye, estúpida! ¡Alba! ¡Maldito calmo! ¡Mira lo que hiciste! ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Venga rezando a los dioses de los payasos! ¡Debíamos terminar el juego primero! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Leo, no es momento para estar haciendo bromas! ¡Se partió una pierna! ¡Mira esa pierna! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que llevarlo al médico ya! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Nosotros no los llevamos! ¡Tatis, por favor, déjanos ir a la ambulancia! ¡No! Si el niño no está bien, no se puede lograr hacer los juegos. Y tú nuevamente te irás al infierno. ¡No, yo no quiero ir al infierno! Entonces, déjanos ir al médico y luego, como siempre, apareces y nos arruinas la vida. ¡Por favor, llévate a estos malditos payasos! ¡Y tú, vecino, vámonos para la ambulancia! ¡La ambulancia no! ¡Para el médico! ¿Qué? ¡No me rompí la pierna! ¡Solo estoy actuando! Es para que cuando lleguemos al hospital planeemos una escapada. ¡Ahora ni siquiera esto! ¡Deremos que estar corriendo! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vecino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleguen cagando! ¡El puede correr! ¡Ah, sí! ¡El puede correr! ¡Corran! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor, avancen! ¡No sean tan lentos como un renacuajo! ¡Pero ven! ¿Por qué más bien no nos vamos para la casa? Está haciendo demasiado frío y podemos enfermarnos. ¡Parse! Creo que me voy a morir. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad, Leo? ¡Hipotermia! ¡Hipotermia! ¿O hipotermia con N? No, hipotermia sería como algo mezclado con el hipo y narnia. Entonces no es eso. Es hipotermia. ¡Eso! Creo que la hipotermia no es una enfermedad. Es algo por lo que muere el cuerpo cuando le da mucho frío. Además, Leo, una pregunta. 19, una respuesta. ¿Qué hora es? Son las... 8. ¿Qué? ¿Las 8? Pero si hasta ahora inicia mi novela favorita, la de los turcos, en donde la niña se pierde más de 10 mil veces y dura más que Naruto Chipuden. Esa cosa es buenísima. ¿No te has dado cuenta? Los efectos especiales. Ya, ya, 19. Ya, cálmate. Lo que tenemos que hacer es huir de nuestra casa. No podemos regresar. ¿Y saben por qué? Obvio que lo saben. ¿Por qué? Porque tú no quieres. No, niño. Ya no es uno ni dos payasos que nos están siguiendo. Nos están siguiendo. ¡Cuatro! Regresaron todos. Regresaron todos. Cuatro. Cuatro más cuatro es ocho. Y ocho más ocho, dieciséis. Eso quiere decir que vamos a la casa. No. Tenemos que ir a esta base. Creo que acá jamás nos van a encontrar. Tendremos que vivir ahora en este lugar. Exactamente. Vamos a vivir en ese parque. Porque si estamos en la casa, obviamente los payasos sabrán que estamos ahí. Van a llegar y nos van a hacer daño. Por favor, entiendan la magnitud en la que estamos. Parque. El frío ya me hace año. ¿Acaso el presupuesto que nos da YouTube no nos alcanza para pagar una habitación de hotel? Ahí está tu respuesta. No. Nosotros no ganamos con YouTube. No ganamos con nada. Recuerda que tú... Eres panadero. ¿Cierto? ¿Quieres saber algo realmente? Nosotros somos tan de malas que no nos ganamos un puño en una pelea. Así de malas somos. Solamente nos ganamos payasos y más payasos. Y miren. ¿Qué le pasa a este niño? Está agonizando el frío. Son los efectos secundarios de la IPT. ¡Maldita sea, Tatis! No entiendo por qué se están escondiendo de nosotros. No entiendo por qué no están en la casa. No sé. Creo que es tu culpa. ¿Por qué a los de hasta ir al hospital? No. Te estás muy bien desensible a ellos, ¿verdad? No. No me estoy muy bien desensible a ellos. Solamente que el niño me causó un poquito de ternura. Pero a ver, ponte a pensar con esa cabeza grande que tienes. ¿Qué te sirve para algo? ¿Ah, sí? ¿Qué es mi niño? Hubiera seguido por el pie roto. No hubiera más poder completar el juego. A ver, piensa. Ah, maldita frente, no siempre tienes la razón. Pero tienes que tener en cuenta algo. ¿Qué? ¿Es tu frente o ellos? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Mi frente al menos iba para algo. A ver, piensa algo. ¿Tú tienes alguna maldita idea? Claro que tengo una magnífica idea. ¿Cuál? A ver. Don Sabelo. ¿Nunca te he presentado a mi mascota? ¿Cuál mascota? Ah, te he presentado a mis abuelos. No. ¿Para qué me te tienes que atraer? ¿Eres idiota o qué? Ah, pero si es mi mascota. Yo no la podía dejar encerrada. Controla a esa bestia. No sé. Controla a esa. Es un lindo cachorrito. Y está calmo. ¿Y para qué lo quieres? Pues para rastrearlos. Él puede olfatearlos con su narizota. Ay, no. Vamos. ¡Olfatealos! Vamos, vamos. Vamos, viejito. ¿Tú puedes? Pero prometeme una cosa. ¿Qué? Que él no va a dañar otra vez los planes. Ni el juego, ni nada. Porque por culpa de él. ¡Él es el que le rompió el pie a Calvo Tóxico! Ah, pero ese es un inefensivo, canino. No, no, no. Va a dañar nuestra misión que nos dio los dioses. ¡Piensa a través! Ah, no te preocupes. Aparte de eso, me da un poco de miedo. Mira esas actitudes que tienen. Y veo un poco adelante, loco. No sé qué le pasa. ¿Qué? Solo sigámoslo. Creo que ya hasta los encontró. Ojalá arrastre una hamburguesa mejor. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestra nueva casita temporal. Tan solamente vamos a estar una noche, o si las cosas se presentan muy difíciles, pues vamos a estar tal vez exageradamente una semana. Por lo menos tenemos techo, tenemos unas paredes hermosas, una linda vista y dos pisos. Entonces, vamos a quedarnos aquí, ¿de acuerdo? No, no, y no. Una semana, un mes, un año, ¿cuánto más nos vamos a quedar aquí huyendo de los malditos payasos? Además que esto ni siquiera es cómodo. Mira, no me puedo parar bien, me toca agachar la cabeza para... Siéntate. ¿Viste? Te solucioné esto. Leo, no tengo más dinero. ¿No recuerdas que invertí todo ese dinero pagando un mes de adelanto en esa casa? Que solamente estuvimos dos días. ¿Qué? Todo nuestro dinero se fue en esa mugrosa casa y todo por la estúpida enana cabezona. ¿Y es que tú crees que todo es gratis? ¿Que nos van a decir, ay sí, quédense gratis aquí en esta casa? No, señor, tenemos que acostumbrarnos acá. Ay, chicos, me quedé un poco atorado. Y Leo, te voy a responder algo. El segundo piso es más alto. ¿El segundo piso? ¿Cuándo has visto un segundo piso bajo? ¡Obviamente! ¡Dios mío! ¡Piensa! ¿Qué le pasa a ese? No sé. Es mi novela. ¡Ay, sí, que es su novela! 19, ven para acá, tenemos que estar escondidos. Lo que tú no entiendes, maldita sea, te voy a explicar. ¿Qué? Hoy, Aileen se perdía por quinta vez. La policía turca llegaba en cinco helicópteros, tres naves espaciales, cuatro lanchas y un convertible a rescatarla. Y además de eso, ¿sabes quién salía? ¿Quién? ¡Mohamed Ali Salah! Ay, Dios mío. Vamos a escondernos, vamos mejor al segundo piso. ¿Les parece? Miren. ¡Hagamos un house tour! ¡Dios mío! ¡No quiero un house tour! ¡Esto no es algo divertido! ¡Quiero un house tour, dije! Te lo voy a resumir en un segundo. Chicos, bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Es un parque de diversiones. Y vamos a pasar aquí, de pronto, el resto de nuestras vidas. ¿Saben qué hora es? ¡Veinticuatro horas en un parque de... ¿Qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sí saben qué hora es? La hora de escapar de los payasos otra vez. ¡Wow! Tremenda rima, mi cancerbero te hace. Vamos al segundo piso por acá. Miren, aquí están viendo las escaleras. Acá están viendo el reloj por atrás. Acá hay más escaleras. Acá hay como un tobogán. Otro tobogán. Que es muy bueno, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muchas salidas. Por si nos llegan a rodear. Un escondite lo tenemos por aquí. Vamos. ¡Dime! Dios mío. ¡Hola! ¿Te subiste por ahí? ¡Hola! ¡19! ¡Estás bien loquito! Hay muchas formas de escapar por si llegan los payasos. Solo imagínate, puedo hacer... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Dije... ¡Wiii! ¡Wiii! Ven, camarita. ¡Para uno! ¡Yo también me vine, chicos! ¡Hola, chicos! Vamos a dormir. ¿Les parece o no les parece? Yo ya sé qué habitación quiero. ¿Cuál? Segundo piso. ¿Hay un ventanal? ¡Uf! ¡Qué cómodo! No vamos a dormir individualmente. Ay, no, chicos. Vamos a hacer algo. Si este video llega a 40.000 likes, lo adoptamos. No puede ser que siga aquí. ¡30, 30, 30, porfa, parce! ¡Bájale un poquito! ¡30.000! ¡30.000 likes! Mientras tanto, vamos al segundo piso. No vamos a dormir solos. ¿De acuerdo? Y alguien va a estar vigilando la zona. ¿Qué es, eh? ¡No soy yo! No, no, tampoco. ¡El último! ¡El subirse! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me subí yo! ¡19! ¡19! ¡Hoy tienes que hacer vigilancia! ¡Hoy se cuida! ¡No puedo creer! ¡Mira la hora que es! ¡Llevamos como 15 minutos! Y mira lo que está haciendo ese supuesto rastreador que trajiste. ¡Qué pasa! ¡Míralo! ¡Dile algo! ¡Reacciona! ¡Es muy divertido! ¡Se está ejercitando! ¡Míralo! No sé, no la encuentro lógica. O sea, está súper demente. ¡Haz algo! Mira, estamos perdiendo tiempo ya. ¡Eso debe de estar es avanzando! ¡Haz algo! ¡Yo creo que es igual de sensual a mí! ¡Ya, mamá, mamá! ¡Haz algo, por favor! ¡Te lo suplico ya! ¡Vamos perdiendo tiempo! ¡Qué aburrida! ¡Sabazo! ¡Vamos! ¡No quiero volver a morir! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Corre, corre! ¡Apúrate! ¡No quiero volver a morirme! ¡Ojalá arrastra en mis agurquete! ¡Qué aburrido es hacer vigilancia! ¡Estar vigilando me aburre! Lo único bueno que tengo es que puedo ver mi novela a través de YouTube. ¡Gracias, celular! ¡Gracias, internet! ¡Gracias, datos! Lo único que me preocupa es que hay dos sujetos que están a este lado, pero no están vestidos de payasos. Entonces, eso es lo que menos me preocupa en estos momentos. Si aparece algún payaso, ahí sí me asusto. Por este lado tenemos a Calvo Tóxico Mimito, a Leo y a... ¿Qué hace esa perra aquí? ¿Cuál? ¡Pues la de ir! ¿Cómo vas a encontrarnos siempre? ¿En qué momento llegó esa perra acá? No sé, pero lo que te tengo que decir, número 19, es que las tiendas están cerradas y me da miedo ir a la casa. Podemos comer pasto. ¿Pasto? Sí. ¿Has visto algo más bien? Esa perra. No, no me la voy a comer, aunque su carne debe ser bien tierna. Es que mira, mira esa carita. ¿Cómo haces para encontrarnos, amiga? ¡Sasha! ¿Cómo hiciste pasar en la casa? 19, ¿has visto algo? Por el momento no. No he visto nada. Solo a dos personas que estaban en los columpios del resto, no. ¡Dios! ¡Me lo piso! ¡Fue un accidente! No te había visto bien, hermano. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto escándalo? Le pisé la manito a la mujer barbuda. ¿Y otra cosa? ¿Qué es la perra que hace aquí? Ya se la había preguntado a número 19. Siempre nos encuentra la perra ahí, dice, está escapando. Es una perra bien aventurera. Bueno, chicos, yo voy a dormir. Número 19 sigue con la vigilancia. Es mi turno de cambiar. Es dos horas, dos horas y dos horas. No, son seis horas, seis horas. ¡19! ¡Dios! ¡Otra vez te vas a lanzar! Es peligroso dormir ahí. ¿Sabías? Corres mucho riesgo número 19. Lo siento. ¡Dios! ¡19! ¿Te quedaste trancado? ¿A quién puedo mimir? ¡No, no! ¡Se fue! ¿No vas a estar seguro? ¿Que sí? ¿Te vas a resbalar, número 19? ¡No, no me estoy resbalando! ¡Cada vez te estás resbalando más! ¡Pues cada vez voy a dormir! Y cuando me resbale, pues me levanto y me vuelvo a subir. Muy bueno. Voy a hacer entonces la vigilancia yo. ¿De acuerdo? Pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Cada vez! ¡Está más bajo! ¡Aaah! Tan es mal le pusiste una correa a tu mascota porque está insoportable. Sí, lo sé. A veces es un poco más mono. Mira cómo haces. ¡Despacio! Creo que él bateó algo. ¡Gracias, fateo a mis tan burguesas! ¡No, Tatis! ¡Encontro a los chicos! ¡Vamos, búscalos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No se han encontrado! ¡Mujer Barbuda, despiértate! ¡Carbo tóxico! ¡Nos tenemos que ir! ¡Los payasos nos encontran! ¡Muy tarde! ¡Ya no podemos salir! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Los extrañamos! ¡No te extrañamos para nada! ¡Tatis! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¿Ya? ¡Que te calles! ¡No te voy a pasar amigos! ¡Hola! ¡Es un hueso, hueso! ¡Mamá! ¡No, cuál! ¡Hola! ¡Es el calvo! ¡Es el calvo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un depredador! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye amiguito! ¡Podemos hacer las paces si quieres! ¡Ronald McDonnell! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ay, Jesús! ¡Jos! ¡Cati! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vámonos! ¡Es hora de huir! ¡Vamos por este lado! ¡Vamos detrás de la mujer marmuda! ¡No! ¡No! ¡El calvo! ¡No! ¡La está mordiendo! ¡No! ¡No! ¡No!